Hola, mucho gusto, mi nombre es Daniela Villanueva, esta es mi seña, tengo 27 años, vivo en el municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Quiero presentarles a Fidya. Fidya es una empresa de diversos productos deportivos y de salud como fajas y cremas. Ahora les mostraré mi marca, tiene el nombre de Fidya Saludable, su seña es esta. Observen nuestros productos. Ahora miren esta sección. También tenemos Esta es la línea de fajas, café verde, geles y cremas. Tonificadores corporales Y licuadoras automáticas Todos nuestros productos tienen el objetivo de aportar al ejercicio deportivo y al mejoramiento de la salud. Si quieren pueden contactarme al número de WhatsApp. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!